Policías municipales de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, protagonizaron tremendo zafarrancho con el chofer de un camión de pasajeros y su hijo. Según los relatos, los testimonios, todo el asunto comenzó porque el oficial de policía se percató que en el camión viajaba un jovencito y éste descendía para limpiar los cristales de la unidad. El oficial aborda el camión para pedirle al joven que bajara de este mismo, ya que no podía trabajar por su edad. Resulta que el joven es hijo del chofer y éste lo acompaña en su ruta porque bueno ya está de vacaciones como muchos jóvenes en todo México. El oficial solicitó más apoyo y bueno las cosas se salieron de control. Tanto así que hasta una mujer que era pasajera fue detenida por intentar ayudar al jovencito y chofer. ¿Ves que tienen que tener un lugar en donde pararse? ¿Paran todo el tráfico? ¿Alguna mujer? ¿Para americana? ¿O nada? ¿Alguna mujer? ¿Alguna mujer? ¿Cu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.